La OEA analiza su posible incorporación al diálogo que busca superar la crisis política en Nicaragua. Desde el lunes, una misión del organismo encabezada por Luis Ángel Rosadilla se encuentra en Managua. Pero para eso él está teniendo conversaciones, tanto con el gobierno como con nosotros, y está en este proceso de evaluación, para examinar en qué condiciones se está desarrollando el proceso de negociación y así tomar la decisión sobre su eventual participación en el proceso. El bloque opositor que agrupa empresarios, estudiantes y sociedad civil anunció el domingo que se retiraría de la mesa hasta que el gobierno de Daniel Ortega diera muestras contundentes de querer resolver la crisis, liberando a los opositores que están presos por participar en las protestas del año pasado y cesando la represión. El gobierno reiteró a la OEA su agenda de cinco puntos en la que descartó adelantar las elecciones como exige la oposición, pero ofreció cambios en el sistema electoral actualmente controlado por el oficialismo. También propone liberar a presos que no han sido juzgados y revisar el expediente de los que han sido sentenciados para no generar impunidad. Ortega, de 73 años, gobierna desde 2007 y afronta una severa crisis que detonó el año pasado con las protestas contra una reforma al Seguro Social que se fueron extendiendo y cuya represión dejó al menos 325 muertos, más de 700 presos y miles de exiliados.